¡Papolo! 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 Estamos acá en el estadio, viendo el entrenamiento de la selección. Estoy acá con Giorgio, el Chico Banderas. Una palabra, Giorgio, para el Chico Banderas. Bueno, estamos acá en pulo y sonados, apoyando siempre a la selección en la buena y en la mala. Más que todo, siempre estamos nosotros, sin subirnos al coche, sin subirnos al mic, sin subirnos al camión y nada. En la buena y en la mala. Siempre somos los chichos que estamos en la buena y en la mala. ¡Papolo Guerrero jugará al Mundial! ¡Eso sí lo sé! ¡Va acá! ¡Papolo Guerrero tiene que estar en el Mundial! A ver, unas palabras acá, estamos acá, estamos para el Facebook. ¡Papolo Guerrero va al Mundial! ¡Ya está! ¡Con fe y devoción! ¡Sí va al Mundial! ¡Porque Dios tiene la última palabra! ¡Nada más! ¡El único de arriba es el que mata! ¡El reto no pasa nada! ¡Claro! ¡Estamos acá viendo entrevistas de Fion y estamos conviados a que Pauro Guerrero va al Mundial! ¡Papolo! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! A ver a los jugadores que están ahí, vamos a sacar la cámara. Aquí, entonces, vamos acá. ¿Quién te quitas de este, Giorgio? ¡No vemos! ¡De arranco! ¡De arranco! ¡Papolo, corazón! ¡Papolo, corazón! ¡Papolo, corazón! ¡Papolo, corazón! ¡Papolo, corazón! Ahí está la barra haciendo sus cánticos. Que Dios bendiga la selección y que ganen el Mundial.